Desde la semana pasada se ha hecho popular el falso proyecto de desextinción de la empresa Colosal, acompañado de varias noticias que tienen más huecos que el guión de Blanca Nieves. De hecho, el modelo óseo que publicó la empresa Colosal en su sitio web tiene varios errores de anatomía, aquí te los he numerado, si quieres puedes pausar el video para revisarlos adecuadamente. Sin embargo, acá no estamos para criticar a la empresa Colosal, ni para desmeritar los avances que se han logrado en el área de la edición genética, sino que vamos a explicar meramente el concepto de desextinción y lo que conlleva. Primero que nada hay que entender que en la naturaleza existe un motivo por el que las especies se extinguen, siendo esta la evolución. El mundo es cambiante y constantemente cada especie debe adaptarse a los nuevos entornos. Actualmente lo que está ocurriendo es que el ser humano ha acelerado la tasa de extinción haciendo que las especies desaparezcan más rápido de lo que deberían. Ante esta problemática, una de las propuestas ha sido traer de vuelta a las especies ya desaparecidas. Uno de estos intentos de desextinción empezó en 1987 con el Proyecto Quaga, que busca reengendrar un tipo de cebra que se extinguió a finales del siglo XIX. A diferencia de la payasada del lobo terrible y el lobo gris, que ni siquiera son del mismo género, se sabe que la cuaga fue una subespecie de la cebra común. Tomando esto como base, el Proyecto Quaga lleva a cabo una cría selectiva, donde se busca seleccionar los ejemplares de cebra común más parecidos a una cuaga. ¿El resultado? Se logró conseguir una población de animales de pura raza bastante similar a la cuaga, desde el punto de vista del fenotipo. Sin embargo, no se puede confirmar que se haya creado el genoma de la verdadera cuaga pues se desconoce el genoma de la cuaga original. Así que sí, la desextinción sí es posible, y en realidad no es nada nuevo, aunque es complicado deducir si se trata de una desextinción 100% exitosa o solo de un logro parcial. Pero entonces, ¿qué ocurre con la clonación? Gracias a Jurassic Park la clonación es la técnica de desextinción por autonomacia, pero la realidad es que también es la menos práctica. Para empezar, la tecnología actual no se encuentra al nivel para clonar un animal siquiera tan antiguo como el mamut. Además de que el ADN normalmente se encuentra bastante contaminado, lo que imposibilita aún más la clonación de los animales prehistóricos. Por si te lo preguntas, lo que la empresa Colosal está haciendo no es clonación, sino tan solo están modificando animales para que se asemejen a otros extintos. O sea es solo eugenesia disfrazada de desextinción, pues seamos honestos, por más modificaciones que le hagas a un animal, este no dejará de ser aquello para lo que la naturaleza lo eligió. Ha sido un video muy corto, pero espero que haya quedado claro de manera simple todo lo que la desextinción implica. Para terminar, quiero enviar un saludo y un abrazo a Petal Crown, El Guascuncio, PizzaHot3610 y Jacobo Bravo, que comentaron mi video anterior. Si quieres ser saludado en mi próximo video, puedes dejar un bonito comentario o una pregunta que yo con gusto responderé. Nos vemos luego. Chaito.